Comentarles e informarles que el día de ayer fui citado a la Secretaría de Ayuntamiento y se me notificó que estaba de baja. Hemos hecho un trabajo ejemplar en esta administración. Aquí mis directores lo pueden constatar. Hemos eliminado todas las quejas por parte de la ciudadanía. Hemos visto, hemos desarrollado un programa de prevención con la ciudadanía. Ustedes como medios de comunicación han sido testigos. Es importante para mí notificarles ya que ustedes me han brindado todo el apoyo. El día de hoy tenía que venir el Secretario de Ayuntamiento aquí a las 9 de la mañana para entregarles la dependencia. Lo seguimos esperando. Quiero pasar el micrófono a mis compañeros. Muy buenos días. Mi nombre es Raimundo Rivera Carduño. Soy director de Fomento en Participación Ciudadana en Protección Civil. Realmente mi labor siempre fue buscar recursos para poder ayudar a la ciudadanía. Estar de la mano trabajando con la ciudadanía. Pero desgraciadamente hasta la fecha no hemos obtenido ningún recurso. Se solicitaron cobijas, se solicitaron colchonetas, café para poder llevarlo ahora con esta temporada que entró el día de ayer del Frente Frío Número 13 a los albergues. Lo cual no tuvimos respuesta por parte del municipio. Para nosotros sí es una situación muy mal debido a que realmente estamos en los ojos de la ciudadanía y somos los ojos de la ciudadanía y realmente no queremos ser parte de un mal comentario. Nosotros tratamos de hacer nuestro mejor trabajo posible para poder estar trabajando, que toda la ciudadanía esté de acuerdo en las posibilidades de tener un trato digno en esta temporada invernal. Desgraciadamente no nos han otorgado los recursos y me gustaría en un momento dado que vieran ustedes las instalaciones en las que estamos para que constaten lo que realmente estamos diciendo. Por mi parte sería todo. ¿Le explicaron por qué los separan del cargo? En lo particular no me explicaron. Yo veo esta situación política. Desgraciadamente hubo una elección en nuestro partido. Se perdió. Nosotros como militantes tenemos el derecho a votar por quien consideremos. No podemos estar obligados en ningún momento a votar en específico por alguien. Venimos a dar un trabajo a la comunidad. Ya tenemos una carrera en el sector comercial de Asia.